¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Enfoca tu ritmo Es lunes, lunes primero de febrero Y pues la cápsula hoy no pudo ser en bicicleta Pero miren en donde nos agarró Miren esta chulada Así que quédense que les voy a platicar de este lugar Y de muchas cosas importantes Así que vámonos que comenzamos Pues bien señores, como les decía Lunes primero de febrero Aquí en La Pila Con mi mejor amigo Miguel Rosas ¿Qué tal Miguel? Hola, buenos días a todos Y la verdad me estoy súper contento Desafortunadamente pues tuve que venir a México Por compromisos de familia Si, no fue que ahora sí que yo quisiera venir Bueno, aquí estoy Y es de lo que quiero hablarles ahorita Un poquito en este video Siempre ahorita En esta pandemia En este En este lapso de tiempo que hemos tenido De un año para acá Las cosas han estado bien difíciles Han estado duras Pero sin embargo Pues Estamos aquí Le estamos echando Todas las ganas del mundo Y lo único que les puedo decir que Hay que tomarlo Como decía en una canción De los años 80's De Río Speedwagon Take on the run Tómalo al vuelo O tómalo a la carrera Pues Échenle muchas ganas Échenle Ahorita no hay noticias De la semana Desafortunadamente Ahorita no tenemos Carreras en Cancún Tampoco Y me Ahorita platicaba con Con Miguel Y le decía Miguel ¿De qué platico en la cápsula? No tengo No tengo bicicleta No pasó nada Ahorita Ahorita Me vine a desestresar Un rato aquí a la montaña Bueno Andamos aquí Con Una situación Con lo de familia Vamos a estar por aquí Unos días Y pues Aquí estamos Les hablo rápido De este increíble lugar Es un lugar situado A 25 kilómetros De la Ciudad de México Pues ahorita Hicimos 20 minutos en la mañana Se llama La Pila 3 mil metros Sobre el nivel del mar 3 mil 200 Y Déjenme recentrar esto Para que puedan ver rápido Ahí está Ahí está la vista Hacia el frente Un lugar maravilloso Podría decirles yo Tranquilamente Que es Mi lugar favorito Para correr Eh Acerca de la ciudad Porque el Nevado Tiene el número uno Este tiene el número dos Y pues bueno Pues miren esta chulada Es angelical Correr acá Y vamos a regresar A la toma Ahí estamos de nuevo Pues bueno Vamos a A estar echándole Todos los kilos Pero por favor Cualquier cosa Que les vaya saliendo Cualquier cosa Que en su vida diaria No circule bien Ponchis Ya saben Corazón Mente Alma Y bueno Aquí Afortunadamente Tengo la magia De poder Contar con Con una amistad Increíble Poder decirles Que esta persona Que viene al lado De mí Es mi hermano Miguel ¿Qué me puedes decir Desde esto De lo que te vengo Platicando? Platíquenles En Enfoca tu ritmo Pues los invitamos A que Cuando tengan la oportunidad De venir aquí A la pila Lo aprovechen al máximo No saben Lo que se están perdiendo Les va a servir Les va a servir También Como dice Héctor Mente, corazón y alma Así es Y pues ahorita Nos juntamos Con la banda Correlona Con Ricardo Aquí de la pila Buenos días Nos juntamos Con toda la banda Ahorita vine yo A pedir permiso A la montaña Siempre en mi primer día Me la tomo tranquilito Y ahorita venimos Disfrutando Hoy vamos a hacer 8 kilómetros En la mañana En la tarde Vamos a meterle Unos 10 Suaves Y pues bueno Vuelvo a lo mismo Aunque no tengan La bicicleta En este momento Física Pongamos que la voy manejando Háganse cuenta Que voy en la bicicleta Usen la bicicleta Salgan Pasen en Cancún Pasen Tenemos ahorita Un lugar para poder vivir bonito La ciudad de México Ahorita señores Está Tremenda Aquí Aquí si está ruda En cuestión de la mente La gente está Con otra Está más encerrada Y pues bueno Pues solamente Quería platicar un poquito Con ustedes No dejar la cápsula pasar Si esta cápsula La están viendo En la tarde Noche Es que porque Anduve todo el día afuera Pero De que hay cápsula Hay cápsula Y bien señores Y les recuerdo No sean malitos Yo sé que Muchos ven esta cápsula En Facebook Si pueden pasar A dar una vuelta A visitar mi canal De YouTube Ahí Me encuentran Con Héctor Beristain Échenle a la suscripción No les cuesta nada Suscríbase Píquenle a la campanita De notificaciones Como está apareciendo Ahorita Denle en click Para que no se pierdan Los videos Y prometo hacer cápsulas Como la estoy haciendo De cosas diferentes No nada más La cápsula de la semana Chequen mi En mi página Inaugure un Un blog De motociclismo Si Así como lo escuchan De motos Está muy loco Pero bueno Hay que hacer cosas diferentes Y como decía aquí Mi hermano Miguel O renovarse O morir O morir Bueno Me despido de ustedes Los quiero muchísimo Y recuerden Antes que nada Enfoca tú Tu ritmo No, no, no A ver Vamos a ver que Corte Corte Vamos a hacer Corte Tres Dos Y nos despedimos De la cápsula de enfoques Cancún Diciendo Antes que nada Enfoca tú Ritmo Vámonos Vámonos pues A darle pues Es De la cápsula de enfoques Bás Vámonos Vámonos Gracias.